¡Hola a todos! Bienvenidos a Danza de Fogones. Soy Esune y hoy vamos a preparar unas deliciosas gachas de avena veganas con arándanos. Las gachas de avena son mi desayuno preferido junto con los zumos y los batidos verdes. Me gustan tanto que podría tomarlas todos los días y no me cansaría. Sobre todo porque hay mil formas diferentes de prepararlas. No me enrollo más y vamos a empezar con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Copos de avena, leche vegetal. Nosotros usamos leche de avena, arándanos frescos o congelados, azúcar integral o de coco, mango, pistachos y almendras laminadas tostadas. Podéis encontrar las cantidades exactas de todos los ingredientes en el blog. Tenéis el enlace abajo en la cajita de información. Y ahora vamos a cocinar. Echamos los copos de avena, la leche y los arándanos en un cazo u olla y cocinamos a fuego alto hasta que rompa a hervir. Luego bajamos a fuego medio y cocinamos hasta que la avena esté lista, unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Si queréis podéis añadir los arándanos al final para que se cocinen menos. Retiramos del fuego, echamos el azúcar y removemos. Servimos en un bol y lo decoramos a nuestro gusto. Nosotros le echamos almendras laminadas, mango y pistachos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os han gustado las gachas, dadle a me gusta. Suscribiros para no perderos ninguna de nuestras recetas. Y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.